A mí me pasó una historia muy particular, porque yo nunca había estudiado actuación, sino que es algo muy empírico. Yo pertenecía al equipo de pelo y maquillaje y una vez haciéndole una prueba de peinado a las niñas que iban para el casting de Isolda, me vio el director y me preguntó que si yo quería hacer un casting. Entonces yo me arriesgué, hice el casting y fui muy afortunada y quedé como la protagonista de la película. Por eso siempre me llevarás en ti, porque el amor, amor mío, siempre será el arte de encontrarnos, aunque nos quedemos congelados en el tiempo. Me llevarás en ti, la película. Estreno octubre 24